Yo no sé qué hacer. Me levanto en la mañana y no sé qué hacer. Tal vez no es que sepa qué hacer todo el día, es que no sé qué hacer la siguiente hora o el siguiente minuto. Yo me siento en casa sin saber qué hacer. No será fácil, pero tarde o temprano encontrará algo que lo ayudara a salir de la cama. ¿Lo crees? Lo sé. Sea paciente. Eso es lo que necesito, maldición. Lo único que controlas en la vida es cómo le respondes a la vida. Sea paciente. 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 Gracias por ver el video.